Pues ocurrió lo que nunca nos imaginamos Salieron de Televisa personajes tan importantes Como Adela Misha O López Dóriga O aquella que ponía Con un encanto muy femenino Una flor Siempre al frente de su presencia Y otros más ¿Y ahora qué creen? Recibida con mucho cariño Adela Misha se presentó en Televisión Azteca Para negociar su participación En un programa del que no quiso dar más detalles Le habían dado un rinconcito En una estación de televisión, ¿no? No, estaba por internet No, Bloomberg Sí, el financiero tiene un programa ¿Cómo se llama? Pero no, como que no No le dieron la importancia que ella debería tener Estaba entrevistando Cualquiera puede entrevistar Bueno, pero una persona ya cuya autoridad Llama la atención es distinto Tiene un programa también por internet Le funcionó porque finalmente ella se salió del esquema De lo que estaba diciendo siempre en Televisión Eso sí no desaprovechó ningún instante En tirarle hasta por debajo de la lengua Como de malagradecidos Pero bueno, finalmente que ella hizo escuela Fue conocida y se sentía libre Pero terminaba haciendo eso Informando, sacando ciertas notas de información Algunas imágenes Y se iba a una entrevista No es lo mismo No De ninguna manera es lo mismo Y ahora parece que ya está en pláticas Y está lista para arrancar Una nueva etapa de su vida Pues ojalá le vaya muy bien a Televisión A Televisión Azteca A Televisión Azteca Para que vaya fortaleciendo esa parte Que por más esfuerzos que ha hecho En la parte noticiosa y entrevistas No más no Está entera Ella sí, Adela sí Y tiene multitud de recursos Claro que tiene sus defectillos Que apreciamos siempre en las personas Porque no hay nadie perfecto Pero de que tiene colmillo Hay que utilizarlo en un medio como ese Sí, hay que recordar que también Nadie es totalmente imperfecto Yo creo que sí Mira, aquella Laura de América Fue una pesadilla, Mario Y desgraciadamente Mucha gente la seguía Era veneno Edad tiene Alguna habilidad tenía Alguna tendría Pero va con Luis García ¿Y qué? Pues Adela Michi y Luis García Todavía no me lo... Hay que verlos ¿Cómo lo lleva? ¿De patiño? ¿De instructor? ¿O de personaje más destacado? ¿De alumno? No, ahora los de deportes dan noticias Y los de noticias dan deporte Ah, es un buen cambio Es muy curioso Pero se ha dado esa... Ese cambio Hubo otro fenómeno Que a mí me entusiasmó al principio Porque se llevaron a los que utilizan el internet Y que llamaron mucho la atención Y les dieron la oportunidad de un programa En la televisión abierta Y han sido un rotundo fracaso Preocupante incluso Por ver con la grosería Con la suficiencia Con que se presentan Sí, es que son ambientes diferentes El internet tiene No sé, otro formato Otra forma de verlo Es como una carpa Ándale, sí Y la televisión Tiene tradicionalmente Una entrada A la casa Con mucho más confianza Respeto Y hay que mostrarse presentable Ahí sí Llegar como un patán Ahí a... Sí, nada Arruinar la habitación Como entraba el... ¿Cómo se llama? El hooligan Al estudio de... De Canal 13, ¿no? El comportamiento es insultante No te refieres a su atuendo Por supuesto De todo Ah, bueno Sí, es que la televisión Es el boxeo Y el internet Es el vale todo Es con tal de uno Tener una permanencia En internet Puede hacer uno Lo que sea Hasta suicidarse No importa lo que uno haga Con tal de ir aumentando el red Eso no se puede hacer En la televisión Pues empieza ¿Me suicidó? Sí Desde Nuremberg, Alemania 67 años Marco Antonio Flores Figueroa Admiro a la maestra Adela Castro Es de la generación de maestros Que sí trabajaban Además, su estilo de vestir Es discreto y elegante Como el de la canciller alemana Ángela Merkel Por cierto Cuando vino la primera dama mexicana A la gaviota Cometió un acto de descortesía Con la canciller Porque se puso a platicar Con el chicharito E ignoró a la primera dama alemana Era una cena de honor A propósito del chicharito Hay novedades de él A ver El West Ham La importancia que tiene Para ese equipo El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández Quien El fin de semana Demostró Su potencial goleador Con un doblete El jalisciense Se estrenó como artillero Al anotar los dos goles De su escuadra Aunque al final Perdieron contra el Southampton Pues bienvenido El informe Porque a nosotros Nos sigue entusiasmando Ese chamaco Que goza de simpatías Es muy agradable Ante la imagen Las actuaciones Y las anotaciones Mari Méndez Muy buenos días a todos Entendí bien Adela Micha TV Azteca ¿Y qué culpa tiene TV Azteca? Graciela Pérez No 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 No